¿Dónde andabas tú? ¿Dónde podías regalar todo mi amor? Sin comparar con otros nuestro corazón ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? Eres un asqueroso, Ricardo Aliméndez ¿Asqueroso? ¿Asqueroso yo? ¿Y quién era la que estaba vuelto un majarete con la... ¡Suéltame! 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 Yo en mi vida he conocido a alguien tan repulsivo y tan asqueroso como tú ¿Cómo se te ocurrió inventar esa calumnia cerca de Carmen Garcés y de mí? ¡Ay! Yo tengo la culpa Yo tengo la culpa de que tú y esa tipa no hayan podido contener sus arrebatos Yo tengo la culpa Pues no, no soy culpable, ¿sabes qué? Yo las grabé, Gloria Mientras me fui al baño, yo dejé ahí puesta en la mesa escondidita una grabadora Y grabé, la grabé a las dos ¿Y sabes qué? Te voy a decir, yo pensé de verdad que no iba a conseguir nada importante, nada bueno Pero resulta y acontece que sí, que conseguí nada más y nada menos que una... ¡Primicia! ¿Para eso tú me invitaste al almuerzo? ¿Para eso tú me invitaste al almuerzo? ¡Para eso! ¡Para suelta, estúpido! ¡Fájate! ¡Qué ridículo! ¿Cómo es posible que me hayas utilizado a mí para desprestigiar a Carmen? ¡Ay! ¿Yo? Bueno, porque yo pienso llegar hasta lo último ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Tú estás enfermo Enfermo, estás loco ¿Hasta dónde quieres llegar? ¡Hasta lo último quiero llegar, Gloria! Hasta lo último Porque yo quiero ver hecho polvo a Gabriel León ¡Polvo! ¿Tú sabes cómo es la cosa? Conmigo no vas a contar porque yo no sigo trabajando contigo, imbécil ¡Yo renuncio! ¿Me entiendes? ¡Renuncio! Entonces vas presa Porque si renuncias Ahí es donde vas a parar A la cárcel Gloria Falcón, yo te voy a decir una cosa Y que te quede claro Yo no sé qué parte no has entendido tú Esta, mi amor, es una guerra a muerte ¡Una guerra! Y te guste o no A ti te toca estar Nada más y nada menos ¿Sabes de dónde? De mi lado Dale rápido, por favor Que lleguen los periodistas Ah, no, yo no tengo la culpa de que tengas esos puertos como el gran cañón Ay, esta peluqueta morroosa ¿De dónde la sacaron? Mira, se parece al gato de mi tía Uy, y huele al gato de mi tía Ya, 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 ya Menos charla y más trabajo ¿Ya tienes todas las preguntas listas que le van a responder a los periodistas? Sí, tengo la respuesta Pero ustedes les trajeron las preguntas a los periodistas No, pero imaginamos que te van a preguntar ¿Cuál es tu relación con Gloria? ¿Si tienes pareja actualmente? ¿Qué opinas de los gays? Mira, mira, rojo o negro Negro Perfecto, perfecto Me la consiguieron la pareja de Carmen, ya Eso se van a tener que encargar después, tío Mira lo que encontré en el cuarzo de Julieta Tienda Horses ¿Pero qué significa esto? Que Julieta y Patricia están metidas en tremendo problemón Patricia, esto no está bien No debimos venir Que te quedes tranquila Estamos en un sitio público Es el trabajo de ellos y no se van a atrever a hacernos nada Baja, y nosotras sí Bueno, por lo menos le damos un susto, ¿no? Y averiguamos quién es el tercer tipo Patricia, por eso le pagan a los policías ¿Sabes algo? Yo accedí a venir porque pensé que podías cambiar de opinión Pero me di cuenta que pase lo que pase ibas a venir para acá sola Te quedes tranquila, pues Mira Ahí está Entró al depósito, ¿ok? Tú te puedes quedar aquí Me encanta la zona y ya yo vine Buenas ¿En qué puedo ayudar la señorita? No, 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 ya nos vamos ¿Sí? No, mire Lo que pasa es que a mi amiga le da pena, ¿ves? Pero yo estuve aquí ayer Y se me perdió un sarcillito pequeño de oro Que es de, pues, de mi tatarabuela Una reliquia Entonces, pues, a ver si podíamos pasar un momentito No, no, hay problema Pueden pasar y buscarlo con toda confianza Ah Vengan, pasen Sí Pasen Sí Pasen 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 Sí, me mandó a llamar, doctor Mejía Sí, Rosales Siéntese Usted recuerda que hace unos días nosotros conversábamos, ¿verdad? Ah, sí, acerca de las recetas del piso 3 Pero que yo sepa no ha ocurrido nada malo, ¿no? Nada más No, por fortuna no Pero esta mañana se presentó un problema Ah, sí, supe, en el depósito ¿Qué pasó? Alguien del personal ha estado llevándose un medicamento de uso muy restringido ¿En serio? Qué broma, ¿no? Deja el teatro, Rosales Esto acabamos de encontrarlo en su locker La directiva de este centro ha decidido pedirle que presente su renuncia Mi renuncia, doctor Mejía Mi renuncia como así, sin derecho a mi liquidación De gracia que no vamos a dar parte a las autoridades Mire, escúchame, doctor Mejía Si yo renuncio, ¿verdad? Con lo que yo cobraría Sería muy poquito Yo solamente podría cubrir lo que yo debo a la caja de ahorros Preferiría que la denunciáramos No, no, por favor Mire, Rosales Usted robó Usted cometió un delito Yo tenía que hacerlo Yo estaba desesperada Solo lo único que a mí me mantenía en pie, por favor Mis últimos meses han sido terribles Mi vida se destrozó, doctor Y si ahora Si ahora usted no me bota, yo renuncio Eso no me va a alcanzar para nada Por favor, mire, doctor Yo le pago lo que... Demasiado tarde, Rosales Usted abusó de nuestra buena voluntad Agotó todas las oportunidades que le dimos Pero entonces bótenme, doctor Así por lo menos yo cobraría un poquito más Presente su renuncia, Rosales Y por supuesto Este centro no le va a dar ninguna referencia profesional Buenas tardes Por lo que más quiero Buenas tardes, Rosales No, 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 no ¿Cómo está eso? Eso está buenísimo Está rico, ¿no? Eso está buenísimo, buenísimo ¿De qué es? Zanahoria, pero tiene almendra Eso es correctísimo Bueno, eso lo hice una vecinita por allá del barrio Yo le dije que le hiciera fresquecita especialmente para ti ¿En serio? Es tan bonito, Toño No vale, bonito tú Que me dio conociéndome Me prestaste ese realero para pagar camioncito Mínimo un detallito, ¿no? No, ningún detallito No Yo te presté ese dinero porque Porque me nació Y porque confío en ti Y porque yo sé que tú vas a salir adelante Eso es correcto Gracias a Dios Yo echa pierna Y no te voy a defraudar Porque además te tengo que pagar esos reales Y lo voy a hacer, ¿sí, señor? Tranquilo Amor con amor Se paga Se paga Prueba No, no, es para ti No ¿Pero qué es para ti? Esto está demasiado bueno Prueba Está buenísimo Todo lo que está en nene Buenísimo, no, buenísimo ¿Viste? Está bueno Te rompo Efraín Amor con amor se paga, ¿no? Y una por una no es trampa ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo olvidarte? Y veo que trajiste a tu amiga a la metiche Que van pendiente de un trío Cállate o te disparo ¿Dónde está el tercer tipo? Estás tú y el supervisor de afuera ¿Dónde podemos conseguir al tercer tipo? ¿Dónde está? Ah, te gustó el Fercha, ¿no? Claro, como él es un tipo de las hay como tú Pero tranquila, mamita Que si quieres su número Yo te lo doy para que cuadres otro round ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú crees que yo estoy jugando? No me faltan las ganas para matar a una rata como tú Le haría un gran favor a la sociedad Viene a los hogarios y primeras Casi mato a mi exnovio Que era la persona que más amaba ¿Qué crees que queda para ti? Además puedo alegar que fue en defensa propia Y ya ¡Forses! Dios, ¿pero dónde quedará esa tienda? ¿Será que le preguntamos a alguien? Sí, señora, ¿dónde queda la tienda Forses? Chama, por favor, no lo hagas De pana, te vas a meter un pleito ¿Y a mí qué me importa? Si ya estoy muerta, gracias a ustedes No lo pienses, Julieta, no lo pienses Si quieres dámela acá y yo disparo Prefiero yo cargar con la culpa Chama, ¿qué quieren ustedes? Que le diga quién es el tercer tipo Yo se los digo Se llama Alejandro Misiolo Y es un italianito sin finito del café Tal como ustedes Pero, por favor, yo se los ruego No me maten, no me hagan nada a mí Gracias por la información Y saludo al diablo de mi... Suelta el alma o aquí va a correr sangre Entrégala por las buenas Bárbara, por favor, dale rápido Que ya deben estar todos los periodistas allá afuera Tranquilo que esto tiene que quedar bien Porque si no ponemos la torta Ey, ¿qué pasa? ¿Todavía, Bárbara? Sí, todavía ¡Qué angustia! Ajá, ya llegaron todos los periodistas, Brenda Uf, hace rato Ahí los tengo A punto de pequeños Pero ya se están comenzando a preguntar Que cuánto más tienen que esperar, Epi Que esperen, que esperen Pómalas, peluca, rápido Vamos a darle Y yo voy a ir a avisar Ya todo está casi listo ¿Qué hiciste, Brenda? Perdón, Epi ¿Qué hiciste? Fue que Marily me empujó Tú no puedes salir así, Epi No, yo no tengo más ropa Bueno, yo te prendería mis pantalones Pero no te van a servir Quítate la falda, Marily ¿Qué? Que te la quite Se la tiene que poner No, 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 la falda No, no, se me van a ver las piernas ¿Y cuál es el problema? Bueno, que estoy todo peludo No importa, yo tengo un pote de cera ahí Anda ¿Cera? No, no, no ¿Cera para qué? ¿La cera caliente esa? Sí, sí, tranquilo Te despilo un momentito Eso no duele Eso duele, vale No, no, de verdad, Epi Para nada Eso no duele No, no, no No, ve a entretener a los periodistas ¿Ves? Le dejaste queños y eso Y después regresa para que le entreguen la falda Mientras se depila Dale, pues Dale No, duele Eso tiene que doler Yo soy que doler No, de verdad, Epi No ¿Quién es de tu? Maximiliano me dijo que quería hablar conmigo Porque me va a ayudar con lo de mi hijo Y los abogados que me ofrecieron Y Benel, ¿y en serio tú no piensas hablar con Gabriel del asunto? Ni de eso Ni de nada Vaya, vaya Pero qué sorpresa Pero si aquí está la mejor madre del mundo ¿De Angie Sorelli? Sí, la esposa de Gabriel León ¿Estás seguro? ¿No estarás confundiendo ese examen con el de otra embarazada? Sí, sí, sí Ella nada más hizo ese examen esta semana No, no, es que no hay problema Lo que pasa es que quiero No, no ¿Estás seguro que son los de ella, no? Sí Ok Ok, gracias No puede ser No puede ser Sabes que le abrí Aquí está Si estos son los datos del bebé Y estos son los exámenes de Gabriel ¿A qué hay algo que no cuadra? ¿Que no cuadra? ¿Que no cuadran esos exámenes, Sofía? Ahora todo me cuadra mejor Ahora si no nos entendemos como la gente Perdóname, por favor Cometimos un error Pero no nos ha dado un daño Sí, mire Nosotros no le vamos a decir nada a nadie Ni a la policía Nada, como si se nos hubiera borrado el disco duro Pues, de verdad Me gusta cuando hablas así Le pusiste el cerrojo a la puerta Tranquilo, a eso voy Tranquilo, no te pongas nervioso ¡Aléjate, tiroso! ¡Vamos, vamos! ¡Curra, curra! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, una policía! ¡Sierre! ¡Aquí te ama, Mita! ¡Suéltala! ¡Suéltala, desgraciado! ¡Suéltala! ¡Valentina, no! ¡Valentina, ¿qué hiciste? ¿Qué dice Dios mío? ¡Lo mataste! ¡Mataste a mi pana, mi azabruja! ¡Mire, tú sueltas eso y me lea como un marrón! ¡Michael, Michael, cuidado! ¡Que te puedes tirar! ¡No te la dejes superhéroe! ¡Porque te abran dos! ¡Valentina, por favor, aléjate de ahí! ¡Valentina, di algo! ¿Cómo estás? ¡Habla! ¿Qué pasó? ¡Estás herida! ¡Lo maté! ¿Qué pasó? ¿Por qué te pones así? Parece que hubieses visto un fantasma No, me asustaste Es que yo pensaba que estaba sola Y la cosa es que, bueno Estaba revisando tus exámenes Y hay unos valores que no me cuadran Con otros que te había hecho Eso es todo ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Nada, nada grave, de verdad Bueno, dime, ¿qué decidiste? ¿Te vas a hacer o no te vas a hacer el tratamiento? Pues, decidí que... Sí Me voy a poner en tus manos ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¡Ay! Ya voy a hacer lo imposible Porque todo salga perfecto Para que te puedas curar Bueno, ojalá, ojalá Tú me dirás ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde empezamos? Bueno, tranquilo Yo voy a llamar A programar todo Y... Una pregunta ¿Tu esposa está al tanto de todo? No Aún no le he dicho ¿Por qué lo preguntas? Bueno, porque Con esto del tratamiento Pues, vamos a estar Un tiempo juntos O sea, nos vamos a ver todos los días Tú me entiendes, ¿verdad? Yo no quiero problemas con Angie No quiero que me le interprete las cosas Tranquila Ok Supongo que tu hermana te lo dijo Por cierto Me pareció de muy mal gusto Que hayas tenido que mandar a tu hermana A mi casa De mensajera Que no tienes orgullo, ¿verdad? Haces lo que sea Con tal de son sacarme un marido Maribelena, ni la escuches Vamos a seguir Mira Angie Yo soy capaz de soportar Casi cualquier cosa en este mundo Inclusive tu estupidez mental Lo que sí es que no te equivoques Yo no vine aquí a reconquistar a tu marido Yo vine a recuperar a mi hijo A Gabriel ya lo tuve No lo quiero No me interesa ¡No te creo nada! ¿Sabes qué? Me parece de lo último Que te vas a usar a tu hijo Para todo esto Tú vas a ser madre, ¿verdad? Tú tienes un niño en el vientre Tú deberías saber Que una mujer Bueno, una mujer de verdad No sería capaz de hacer algo así No me hables tú de maternidad Maribelena Ay Porque si Agustín Te está quitando a tu hijo Que ya te lo quitó Por algo será, ¿no? ¡Sí, Maribelena! ¡Ya! ¡La calma! ¿Calma? Angie está fascinada Con su embarazo Y Gabriel ni se diga Es que es el primer hijo De la pareja Bueno, Gabriel dice Que es el primer hijo Concebido como Dios manda Ellos están como locos Por la cigüeña Porque llegué rapidito ¿Quieres un pequeñito? Miri Carmen Garcés Ay, ella también está contentísima No sabes No, mi amor Yo lo que quiero saber Es si ella va a dar Las ruedas de prensa Ah, sí, sí, sí Ella la va a dar Pero ya va a salir Ya va a salir Mira, no quieres un pequeñito Pero es que llevamos mucho tiempo Esperando aquí ya No, 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 siéntense Tranquilito Permiso Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, no Bueno, bueno Estaba llena Y quedó dolida, chica O sea, yo loco Que se me duele Mira como tengo las piernas Bárbara Exacto, sí Pepe Después uno se acostuma No, no se acostuma Tú eres loca, chica Me arde, vale No, dale ¿Qué pasó? ¿Qué va a ser? Allá afuera Se escuchan unos gritos horrorosos Ay, cobre Es de este Que parece una mamita Ajá Ustedes Se súper conocen ¿Qué? Efraín ¿Cómo a qué viniste? Hablé con el abogado Vine a buscar los documentos Que te dije por teléfono No te preocupes Un momentico Yo tengo una copia en el estudio Y te la traigo ya Dime, ¿qué es esto? ¿Una revancha? Revancha No te entiendo, tipo ¿No me entiendes? No Ah, claro Como tú me diste En la casa de Nayarit Ahora tú vienes A la casa de mi ex Eso es lo que te quiero decir Efraín Aquí están los papeles Así que Si no viniste nada más De verdad No, yo también Quería hablar contigo Unas cosas Pero ahora Ya, ya, ya Ni se preocupen De verdad Porque yo tengo un flete Que me está esperando Así que pueden conversar Tranquilito, ¿sí? Pero, por favor No, no te preocupes En verdad Estamos pendientes Anabel Cheito, profesor Jirafán ¿Qué te da reza el chiste? ¿Tú conoces bien a ese tipo? Dime ¿Qué te traes tú Con El ex De Nayarit? Qué buena broma Qué buena broma Nayarit Ahora tú Sin trabajo, chica Lo que me faltaba Amiga Ay, chica ¿Por qué te lo dije Tanto que eso? Nayarit Sato madera de pepas Te va a traer problemas Vale ¿Y qué querías tú Que hiciera yo, Lili? ¿Ves? ¿Cómo querías tú Que yo dejara esas pastillas? Si eso Era lo único Que a mí me levantaba Lo que me ha dado fuerza Tú no has entendido que Desde que Toño Y David Me dejaron Mi vida no tiene sentido No digas eso, chica Y como no, amiga Si es la verdad Tú no sabes Lo que me cuesta A mí pararme Todos los días Y arreglar mi casa Cocinar Venir a trabajar Dilibe ¿Tú sabes qué? ¿Qué es lo que me provoca A mí en realidad? Chama tirarme En mi cama Y quedarme ahí Para siempre No, vale ¿Cómo vas a decir eso, Nayarit? Si tú siempre has sido Una mujer Echa palante Y guerrera Tú te tienes que levantar Vale ¿Y de qué me ha servido eso, Lilibe? Dime de qué Si Igualito estoy totalmente sola Chica, quédate quieta Pero Mira, vamos a hacer una cosa Mira Vente conmigo para mi casa Y así yo te cuido Unos días Así Es que no me gusta la idea Que te quedes ahí En tu casa sola Vale Venga Gracias, amiga Pero yo tengo mi casa Que por cierto Es lo único Que me queda Lo único Ay, chica Chao Chao Ay, no, nadie Tú estás muy mal, chica ¿Cómo que llamo a David? Sí, yo le voy a avisar a David Yo quiero saber cuándo Mi mamá y mi abuela Pueden hacer un smoking Un gin y va que chuta No, te vas a ver espectacular Con esa pinta que tú tienes Igualita a la de tu papá Cuando tenía tu edad ¿Verdad, Fidel Gino? Fidel Gino le cose A lo mejor de Caracas Bueno Ya Gabriel León Por supuesto ¿Por qué usted quiere hacer esto, señora? ¿Cuándo llevo eso De un smoking? ¿Qué cuándo? Uy En cantidad de oportunidades, mi amor En el club En las recepciones En los cocteles En los que invitan a tu papá Oye, por cierto Yo me imagino Que todavía tú no sabes comer Con más de tres cubiertos ¿Verdad? ¿Tres? ¿Para qué tanto, pues? No te preocupes Que poco a poco Iremos puliendo esos detalles A ver ¿Voy? ¿Cómo estás, señora Melia? Adelante Te va a quedar Super fino Lo siento, chamo Pero No pude evitarlo Buenas Estábamos Estábamos forcejeando Fue un accidente Quizás Pero las consecuencias Fueron fatales Me lo desea a mí Yo Yo todavía no lo puedo creer Dios mío Yo todavía estoy hecho Entonces usted reconoce Que Que disparó No sé No sé Yo lo único que sé Es que yo estaba Defendiendo a mi hija Pero hay un muerto, señora Alguien resultó asesinado Y por lo tanto Tiene que haber un asesino O una asesina Lo siento Usted está detenida Yo sé que tú me dijiste Que no viniera más Pero Yo necesito hablar contigo Chihuire Te dije que no me diera más así Davies Recuerda el trato Que hiciste Con tu papá Y conmigo Tranquila Señora Amelia No se preocupe Señora Yo solamente vine a decirle Algo a su nieto Y me voy Me parece muy bien Señora Amelia ¿Será que me puede regalar Un poquito de agua? Claro que sí Pasa Davies Acuérdate Para las habitaciones Nada de nada Tu abuela sigue creyendo Que yo soy una chora ¿No? Es que no lo veré Dale Zuleika ¿Qué pasó? Te vi Yo vine a decirte Algo que tú no sabes Y si después de eso Sigues pensando Lo que piensas de mí Bueno Pero Pero yo necesito Que tú sepas La verdad De todo lo que pasó Mira Vale Tú estás loca Tú no vas del semáforo Vale Ah pero es que Esto tiene que ver Es con Nayarit No tiene que ver Conmigo Ni con Toño Porque además Toño se separó De Nayarit Hace mucho tiempo Según entiendo El único Que tiene que ver Con Nayarit O tiene unas ganas Desesperadas De tener algo Que ver con Nayarit Eres tú ¿A qué viniste Efraín? Por favor Que ajustáramos Los papeles del divorcio A eso vine Pero como tú Pero nada Pero nada Toño es mi amigo De la galería Me lleva las obras de arte Me las trae Me acompañó al barrio A saber cómo estaba mi hija Y tuvo la delicadeza De traerme una torta De zanahoria Más nada Sí, sí Justamente ahora Después que pasó Lo que pasó ¿Verdad? Ay no De verdad que no Allá tú Con tu conciencia Y tu paranoia Además Si es una revancha ¿Qué pasa? De verdad Dime qué pasa Tú no te la pasas En eso en la vida No llevas rato En una sola revancha Con la vida Y con cuanta mujer Se te aparece Y ojo Que te quede clarito Que no me importa Eso es asunto tuyo Mira vamos a hablar De los papeles del divorcio Me parece perfecto Sí, perfecto A mí también me parece Me parece increíble Siéntate y vamos ahora Hola mi amor Juli, Juli ya vay Juli, Juli cálmate Mamá pasó algo horrible ¿Qué pasó? Hubo un muerto Mamá, hubo un muerto Y todo ¿Pero cómo que un muerto Julieta? ¿Un muerto? Juli No, es que todos Estamos en la rueda De prensa Sí, Michael Es que nos retrasamos No, no, pero cuéntame ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú estás Hablando así, Michael? Yo no tengo por qué Darles explicaciones Acerca de mi vida privada Porque de eso Se trata la vida privada Además Ya sabemos Quien maneja La delenguada ¿Cierto? El señor Ricardo Arismendi Entonces Es a él A quien ustedes Deben formularle esa pregunta Bueno, lo que pasa Es que de usted No se sabe nada Quiero decir De su vida personal Bueno, mi amor Mejor De eso se trata La vida personal Mi cielo O A ti te gustaría Que yo en mi programa Hablara Acerca de las cochinaditas Que te gusta hacer en la cama Vale ¿Cuánto le faltará? Tengo mucho frío Que me devuelva mi faldita ¿Cómo estará saliendo todo? Dios mío ¿Qué pasó, Brenda? ¿Qué pasa? Algo espantoso Valentina Valentina mató a alguien Repasemos esto de nuevo Usted llegó a la tienda Para proteger A las señoritas Julieta y Patricia ¿No es así? Ellos habían abusado De Julieta Ellas Los encontraron Y debieron notificarlo A las autoridades No lo hicieron Y entonces Toma Cálmese Entonces ¿Qué hizo usted Cuando llegó allí? Cuando yo llegué Uno De ellos Estaba Baboseando A las muchachas Yo agarré Lo primero que encontré Y lo golpeé Por la cabeza Yo no quería Hacerle daño Comisario Yo lo único que quería Es que Dejara a las muchachas Les juro Que fue un accidente Yo no tenía intención De hacerle daño Yo no soy Ninguna asesina Si, está bien Yo lo creo Pero ¿De dónde sacó el arma? Las muchachas dicen Que las consiguieron ellas Pero a mí me parece Que lo dicen Para liberarlo a usted De la cárcel ¿Usted sabía Que tener un arma Es un delito Si no se tiene Un porte legal? Sin mencionar Que es un arma Solicitada Yo la compré Ella no tiene Nada que ver Con eso O sea Que usted Llegó allí Con el deseo De hacerle daño Al obsiso No, no, no No Se lo juro Yo no quería matarlo Se lo juro Comisario Fue un accidente Yo ni siquiera Aprendí el gatillo Se acabó Fue un accidente Pero eso es Homicidio preintencional Y si se llega A comprobar La intencionalidad Usted podría recibir De seis a ocho años Ocho años Yo salí a la cárcel Por ti Y bien Te lo agradecí Pues Hasta Llegué a pensar Que podía vivir Contigo para siempre Pana Pero Creo que eso Para ti No significó nada Eso no es así David Déjame que yo te explique Pana Déjame hablar ¿Sí? ¿Qué más aplica tú Pana? Eso es lo que justamente Yo no quiero a Suleika Yo no quiero que tú Me expliques nada Porque eso no fue Que me lo contaron Eso fue que yo lo vi Yo te vi con Pokémon Eso fue una trampa Chamo Mira yo me enteré El Pokémon A una trampa Que tú siempre tienes Una vuelta para todo Pana Es increíble Suleika Chamo te conozco Suleika Yo sé que tú eres así Y yo Me monté en una nube Pana Te monté en un altar Y todo Fue un embuste Eso no es verdad David Mira Por favor David Si con alguien Yo he sido legal En mi vida He sido contigo Legal Qué legal Nada Suleika Si tú eres así Dañada Y lo peor es que Todo el mundo me lo decía Todo el mundo me decía No Suleika David No Y yo Ciego Tuve que verte con ese imbécil Para creer Es que él me durmió David Escúchame Mira Él me durmió Le puso al penetrante Así que yo me diera cuenta Me durmió Ay por Dios Suleika Calla Calla Eso es mentira Pana Tú crees que yo te creo Para que después me la vuelvas a hacer Ah que bien ¿No? Yo hasta llegué a pensar Que dentro de ti Había salvación Pana Y no la tienes Es verdad Chamo Yo desde Chamo He sido una dañada Y la única vez Que jugué limpio con alguien Ha sido contigo ¿Oíste? Yo pensé que si venía A contarte A decirte Pero ya veo que no Pero yo te voy a demostrar David Que aquí Aquí adentro de mí Hay una que vale ¿Oíste? Que sí tiene remedio Que así sola y pobre Como he sido siempre O echa pa'lante Sin necesidad De una casota Ni Ni un papá Como Gabriel León Disculpame que te he hecho esperar Pásame No, tranquilo Maximiliano Hola, bueno Marta Elena Él es Luis Palermo Mucho gusto Hola, mucho gusto El abogado al que te hablé Es especialista en asuntos familiares Desde que llegamos de Miami Él estaba investigando tu caso Qué bueno Gracias Bueno Espero que me tengan buenas noticias ¿No? Lamentablemente no Marta Elena Lamentablemente no te tenemos buenas noticias Mañana van a decir Que Gabriel León y yo tenemos algo A ver, anótalo En serio No, no, no Y nos van a sacar una foto Besándonos en algún restaurante de Caracas Ay, guau Sería rico eso, ¿no? Es más Sería la envidia de todas las mujeres de Venezuela Bueno Esto, San, se acabó Gracias por venir No podemos darle tanta importancia A la deslenguada Gracias a todos, de verdad Gracias, gracias Los llevo a todos en el corazón Que Dios los bendiga Gracias Gracias, bella Guapa Tan bella ¿Qué pasó? ¿Por qué estás haciendo señas, chico? Tenemos un problema Valentina está presa Solo por unos minutos Ok, gracias Maté a un hombre, Gabriel Lo maté Ya Ya, tranquila Gabriel está adentro hablando con Valentina Los abogados ya se fueron Sí, pero no la pueden tener mucho tiempo allá adentro No, de todas maneras fue un accidente Valentina dijo que el arma la había comprado ella Sí Sí, bueno Y así la gente piensa que ella llegó a la tienda con intención de matarla Les dije que un arma siempre era un problema Siempre Y sin embargo ustedes insistieron en tenerla De verdad que me da vergüenza lo que está pasando ahora Valentina El rollo en el que está metida por su culpa Técnicamente ella es la culpable ¿Por qué? Por defenderla de ustedes Son dos irresponsables que deberían entrar en adentro Y decirle al comisario qué fue lo que pasó de verdad No, mamá Pero nosotros lo intentamos Sí, es verdad y él no nos cree Por eso es que hay una posibilidad de que podamos ir presos Comisario Comisario ¿Se acuerda de mí? Sí, sí, con mamá ¿Cómo le va? Mire, yo quisiera saber si tengo posibilidad de hablar un momento con la señora Valentina Yo soy su amiga Unos minutos Lo siento, lo siento Ahora que salga el ciudadano León Vamos a volver a tomarle las declaraciones a la señora Pachecu Pero y mañana, mañana a cualquier hora Un momento solamente Esto es un caso especial Ya la señora Pachecu confesó Mañana la trasladan a la cárcel de mujeres ¿Qué? ¿Sabe qué? Gloria recibió una llamada urgente Y salió corriendo Algo como, no sé, una emergencia familiar La verdad, no sé, pero no le puse mucha atención Ah, en otra cosa yo Una emergencia familiar No sería que a nuestra Gloria le dieron como ganas de comerse una cachapita con queso de mano a media tarde Pero no, va a salir corriendo porque le da un ataque de hambre, Ricardo Ay, por favor Ay, por favor, Hammer Tú rebuznas ya en estéreo ¿Cómo? Sí Yo te digo, óyeme Lo que quiero decir es que esas mujeres salieron a encontrarse Gloria Falcón salió a encontrarse con esas mujeres Esa fue su emergencia Tú sabes, para estar juntas, para darse cariñitos No, no, la verdad, sinceramente yo te digo que A mí ese cuentico de la conchupancia carnal entre esas dos hembritas a mí no me convence No te convence No te convence o no te quieres convencer Sí, es verdad, Carmencita tiene un carácter fuerte y tal Pero yo creo que debajo de ese carácter subyace una gacela escondida Una hembrita muy femenina, muy sensual No sé, a mí no me parece que a ella le guste el pan con pan, sino el pan 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 Ay, Hammer, ¿a ti como que te interesa que esa mujer se fije en ti? ¿O no? Bueno, no estaría mal, la verdad, porque tiene una litro y medio bien puesta ¿Tú sabes qué, Hammer? ¿Sabes qué? Yo estoy pensando Y de repente a esa mujer le gustan los tipos así Así como tú Uy Sí ¿Por qué no tratas de conquistarla? A ver qué pasa ¿Qué te parece? Sí, va Ya va, no entiendo, ¿cómo que no podemos hacer nada? El problema, según me explica Luis Es que el caso que presentó Agustín estaba muy bien sustanciado Por eso la juez tomó la decisión irrevocable De otorgarle la custodia a Agustín Sí, pero yo soy la madre Y yo como madre tengo derechos Derechos que ningún tribunal me puede quitar así tan fácil Inclusive si yo hubiese cometido un crimen terrible Me hubiesen puesto presa, yo tengo derecho de ver a mi hijo No, no, pero es que nadie está diciendo que no pueda verlo ¿Y entonces? Incluso usted está en su derecho de hablar con el padre Y establecer el régimen de visita Pero es que él no es el padre Legalmente lo es Pero biológicamente no Biológicamente no es, Maximiliano Y por eso Agustín ha tratado de fastidiarme maltratando al niño ¿Qué le importa si se la pasa llorando porque no puede verme? Eso es justamente lo que la jueza no sabe Ya está, ya está, ya está, cálmate, cálmate Nosotros estamos contigo, no somos tus enemigos Perdóname, Maximiliano Pero es que, o sea, no entiendo ¿Qué me estás tratando de decir entonces? Que, o sea, la única alternativa que yo tengo verdaderamente son las pruebas de ADN de Gabriel León Bueno, este, debo decirte que Lamentablemente eso tampoco es suficiente para una operación ¿Ya va? ¿Cómo? Sigue siendo un problema legal Porque así se compruebe que Gabriel es el padre biológico de tu hijo Él tendría que manifestar expresamente que él quiere la paternidad Que quiere a tu hijo como su hijo Ya va, o sea, o sea, eso quiere decir ¿Qué? Eso quiere decir Que si tú no cuentas con Gabriel León Tú pierdes esta batalla Davis, yo en verdad venía a hablar del manager de nosotros, de Ricardo Sí, sí, por la trajiste Sí, bueno, ¿pero qué hago? La pana estaba mal, la vi mal y se me pegó atrás Mal Yo otro cuento de ella David, yo esta vez Creo que no Tú sabes que no te voy a caer como a ti Y mucho menos si se trata de Zuleika Pero esta vez creo que Pokémon le enredó Fíjate que ella siente que todo esto es como un castigo para ella Por lo que ella me hizo con Julieta ¿Sabes qué se parece? Sí, está bien Lo que tú digas, pero yo a ella no la quiero ver más Y es más, yo prometí en esta casa que no la iba a ver más Así que no, ni me la traiga Más que yo no le he creado nada tampoco Ya, ya Pero tú no le crees nada O no le quieres creer Porque tú puedes decir lo que sea Pero parecía que te hubieras ahí pegado todavía ¿Sabes que sí? Disculpe, señor Davis Lo llamo ¿Aló? Aló, Davis Hola, mi amor Disculpa que te llame allá ¿Y Libet? Mira, es tu mamá Ay, Nayari está mal ¿Mi mamá? ¿Qué tiene? Yo estoy bien Yo estoy bien Yo tengo un hijo grande Bellísimo Yo estoy bien Yo voy a conseguir trabajo Porque yo soy muy buena enfermera Una enfermera guerrera Bravísima Yo estoy bien, Dios mío Yo estoy bien Yo estoy bien Ángel Ángel, Ángel, Ángel Mi capitán No entiendo, no entiendo ¿Cómo que unos cuantos días? Lo siento, Valentina Pero mañana vas a tener que ser trasladada a la cárcel de mujeres El capitán se mueve El capitán lo vi Y me habló El capitán existe Yo le dije a ti que necesitaba Pruebas Información sobre Carmen Garcés Óyeme Óyeme, mírame Ese era el pacto Mírame Tú no me has traído nada Yo necesito esa información ¿Entiendes? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? No lo busques más, Magdalena Justamente eso vino Aunque un juez te prohibió ver a nuestro hijo Para que nunca más ve a lo que ¿Dónde andabas tú? ¿Cuándo podía regalar todo mi amor?